Un poquito ruin, pero no han hecho bien A ver, vamos a echar a este Si vienen de cara No tienen la cara Bueno, puedo dar un poco de ayuda Si Vamos a otra, ¿no? A ver que tal No es llama que buscas Hemos tenido problemas para hablar con el emparejador Ah, bueno Ahora que me deje a mi quitarle el darle a listo Podemos jugar también el Duelo definitivo 8 equipos de 12 Mola Guay, ahora terminamos esta, si nos deja Y jugamos un 8 equipos de 12 A ver que tal Mola, vamos, mucho más caótico ¿Sabes por qué nos han matado? Porque esos dos tíos Llevan disparándome de la montaña un montón de rato Y la gente, pues a ver Cuando oyes tiros Se oye, sí Se oye, sí Para pichones Que putada, tío Puta tormenta Ahora eliges tú, tío Tú piensa que estás jugando un solo contra duos Porque casi, casi es eso Por eso, pues elige tú mejor No, no Donde tú te sientas más cómodo Yo no me siento cómodo en ningún sitio, Julio No siento las piernas Venga, vamos a ir al motel ¿A motel? Venga, vale A ver qué tal A ver si no nos toca el... La... Puta mierda al otro lado En puto círculo Es que sí, ¿eh? Hemos empezado en la cárcel Y a cerrar en River Repipi Y la mitad del círculo Ni siquiera estaba pintado Joder, que estaba en el otro puto lado, ¿eh? Oye, si alguien de los amigos tuyos Quiere entrar y jugar A mí no me molesta, ¿eh? No, no, no Son subs Caemos solos Vale Llevo sorbete y mierdas, ¿vale? Creo que es la primera escar dorada Que me toca este año ¿En serio? ¿Te han dicho alguna vez Que eres un cerdo de mierda? Pero con cariño La misma vez Que la cantidad de escar doradas Que me han salido Yo, pues... Yo, por más que abra No me toca ni las gracias Te lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, por lo menos Una táctica azul Me vale muchísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Scar morada! No me lo creo Voy a llorar Pero no me ha tocado En cofre Estaba suelta Eso no cuenta ¿Tienes hueco Para minipotis? Eh... Llevo Una minipotis Mira, ahí También hay otra Y un sorbete, ¿vale? Sorbete Pues toma Lleva este también ¡Oh! ¡Qué bueno, chaval! Al meteorito este de aquí arriba Vale A ver cómo A ver si está en tapa No sé Esta partida me da buena vibra, ¿eh? Me da muy buena vibra Llevo franco azul también, ¿vale? Guay Para que lo sepa Guay Solo 12 de escopeta, yo Qué asco Ahora, ¿cómo sale? Sale menos munición de escopeta ahora Ahora los paquetes te dan 4 en vez de 5 Mira, este meteorito está tapado también Joder No Vamos a muerte a conseguir metal, ¿no? ¿No? ¿Ya que estamos? Mira, vale Voy a probarla A ver Uh, qué bien Ah, usa el Mediana Vale A ver Yo llevo una táctica azul No tiene mucha pinta de que hayan ¿Ha salido algo incharse antes? No Lo que veis Mira, ya está Las lapas me molan, ¿eh? Sí Hay una poti grande Si quieres ¿Dónde? Yo voy a tope Y llevo las peques ¿Y llevas vendas? Eh, no Ahí se queda Hay un estadio de fútbol Sí, lo pusieron cuando empezó el mundial Para que veas todo lo que juego Vale, bueno Uh, me suena Nomo por aquí Hijo puta Aquí hay una copeta verde Táctica Las duales te las has quitado ¿No está la copeta? Eh, aquí Y corredera Ahí al final Nada, voy a ir con una normal A ver Mete gol, ¿eh? No lo falles ¿Hago en un Iwain? Joder Gol Ya no podían dar algo que han marcado Rapoti, qué pena Eh, ¿te gustan lo nuevo? Lo he probado Pero el problema es que no tengo sitio Son buenas, ¿eh? Y yo tampoco Si no os llegan aquí Ahí ven de aquí, ¿eh? Porque además ignoran Ignoran escudo Tengo botiquín Lo bueno es que ignoran el escudo Eso es bueno, tío Vamos a hacer tiempo a que caiga el globo Vamos a hacer aquí No 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 Da una pena el sorbete este, o no caben más, lo tomo por no dejarlo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Diría que no ha venido nadie a bloquear aquí. No sé si estás diciendo algo, porque a lo mejor te has muteado. No. 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 Abad Abad ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me escuchas ya? Ahora sí. Ah, vale. Uy, perdón. Nada. Ha sonado por aquí un puto gnomo. Hay un puto gnomo. Puto gnomo. Vale, hay gente en... 150. Sí, pero no sé dónde, tío. Arriba de la montaña. 150, tío. Tienes que ver ahora. Llevo franco, tío. Déjame, llevo. Creo que se están pegando con otros que hay aquí. Vale, pues vamos por ese lado, ¿no? Si nos pegamos de cerca, voy a coger la táctica. ¿Dónde te han disparado? A mí todavía no. Pero están por... 165. 165. El de abajo es muerto. Vale, a ver si sale el de arriba. Mira, hay otro más abajo. Joder, no recarga la mierda esta, tío. Que asco. Tomar por culo. Vale, en la izquierda, donde la nave, también hay... Sí, es el que estoy buscando. Vale, el de la nave lo veo. A ver si sale. ¿Dónde está aquí? Ya cayó. Joder, tío. Yo que no veo a nadie. Vale, se ha tirado por detrás de la nave. Y ahora van unos por allí. ¿Dónde, tío? Están en el avión por ese. Por ese. Es que nos pilla por detrás del árbol a nosotros. Qué putada. Uy, si le doy. Mira, no me salió al John Wick. Toma. ¿Este es? ¿Este? ¿Este es? Bien, tío. Bien. He matado a alguien. Vale, por la izquierda. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. ya no está, estás asomando mucho a ver dónde se cierra mira, quedan tres, uno sube las escaleras por 150 y los otros dos tíos joder, la putada me tiene un lanzacohetes es una minigun, tío vale, los otros tíos, ¿dónde están? yo sé que dos hay y hay en ese seguro ¿qué pasa aquí? y hay otro abajo a ver si le veo porque está construyendo vale, ¿lo estás viendo por debajo, tío? sí bueno, tenemos que salir y tienen que salir así que vámonos yendo ¿dónde hemos venido? vale uh, pillar por arriba está está bastante bien a ver si oh, qué pena no nos llega, tío putada no, nos queda en el balconcito ese pero ese balconcito es lo peor vale, veo uno en la casa moderna casa moderna ¿dónde, tío? no, le he visto subir las escaleras y meterse en la casa vale vale, está en el primer piso tú, que estoy dando a la gente y todo ¿qué está pasando hoy? voy a ir a lotear al tío ese tienen que estar viniendo los chavales por por la derecha a muerte voy al centro justo bien estamos dentro ¿qué hacemos? vienen, vienen, están en 255 de bestia yo no me veo abajo vale a la derecha del metal hay unas están construyéndose por detrás vale vale ¿los has visto? sí, he visto uno por la derecha vale mierda cuidado, eh cuidado, cuidado uh asoma otra vale cuidado que llega, eh guau, guau, guau le da un toque solo queda ese no, así queda ese ¿dónde pongo la zona? ¿lo tiras ahí? ¿un toque? ¿dos? ¡bien! ¡joder! ¡bien! eso es buena tío que buena wow ha gustado, eh yo le estaba poniendo las trampas para que no me viera bien y que tú le siguieras dando joder ¿qué? ¡bien! 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 Gracias.